Hola amigos, hagamos esto una vez más. Soy Adrey Cardona, estudio Ingeniería Mecatrónica y esto hice en el quinto cuatrimestre de mi carrera. Esta materia está enfocada al control de procesos industriales, por lo tanto nosotros como alumnos diseñamos sistemas lógicos digitales a través de los principios de la lógica booleana, utilizando las metodologías de diseño combinacional y secuencial y aplicando las técnicas de simplificación de circuitos. Amigos, ¿cómo están? En este caso estamos haciendo una práctica de multiplexor, este es mi botón que desactiva todo, función 1, función 2 y cuando aparecen los dos, hasta lo último. Y sí, como se pudieron dar cuenta, esto se trata de circuitos. Pero, ¿cómo los hacíamos? Bueno, primero investigábamos, simulábamos, comprábamos, conectábamos y claro, de vez en cuando construíamos. Por cierto, el proyecto final de esta materia se encuentra en este video, así que si no lo has visto, te invito a que lo veas, después de este claro. En esta materia vimos los procedimientos, técnicas y normatividad aplicable para la fabricación y mantenimiento de elementos de máquinas, que, traducido al español, vimos cómo usar la maquinaria y herramienta que encontrábamos en el laboratorio. En esta, así como en todas las materias, algunos ya tenían la previa experiencia, pero otros no tanto. ¿Te quieres dar, pero no? Sí o no, ojalá. Sí o no, ojalá. No lo vemos. No lo vemos. Como proyecto final para esta materia entregamos dos cosas. La primera fue una estufa rocket que realizamos entre todo el salón, y cuyos resultados fueron estos. La segunda fue un intento del martillo de toro a base de plástico, que hicimos mis amigos y yo. Pero por falta de tiempo, nadie del salón pudo realizar los acabados que necesitábamos para darle forma. Así que obtuvimos esto. What the fuck? What the fuck was that? Bueno, lo importante es que lo entregamos. Hola, que tal gente de YouTube. Si lo logras abrir, te pongo el link de tu canal. Ya quedó. En esta materia aprendimos a diseñar sistemas neumáticos e hidráulicos mediante las metodologías de diseño de cascada y paso a paso para la automatización de procesos industriales. O sea que hacíamos circuitos básicos con aire u otro fluido como estos. ¿Le tienes que dar al botón? ¿Todo le dices? Ahí está. ¿Y para el vacío se le puede...? No, esto ya no va. Nada más un poco. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se le puede...? ¿Y qué si no salió? Como proyecto final para esta materia entregamos una simulación de un proceso electroneumático realizado con los programas Factory IO y Tiaporto, donde realizamos esta clasificadora de cajas por color. ¿Qué es lo concurso? ¿Bueno, queridos? Es una caja negra y por ese lado ahí está. Están viendo lo de allá, pero cámara oscura, objeto proyección. Está este picado con una aguja. Aquí también hay algo, lo cerramos Y faltan estas materias Pero ya no grabé videos sobre ellas Así que adiós